hola qué tal bienvenidos a mi canal espero que estén muy bien y pues hoy vamos a hacer un pan francés bueno un bolillo francés así que empezamos el vídeo bueno para este pan francés vamos a necesitar dos huevos en realidad es como bolilla francés hay que aprovechar el pan duro leche azúcar mantequilla yo usé esta mantequilla que se llama que gloria mantequilla y pues el bolillo hay que aprovechar como ya les dije el bolillo está duro algunos y está muy duro entonces hay que hacerlo hay que hacerlo blandito vamos a empezar partiendo bueno ya que rebanamos el pan así me gusta así como sesgadito y un poco delgado vamos a batir los huevos vamos a dejarlo por acá y vamos a batir los huevos vamos a empezar con dos no sabemos todavía cuánto voy a absorber el pan entonces empecemos con dos y echamos un chorrito de leche bueno y entonces nada más es cosa de agarrar el trozo de pan y sumergirlo hasta que se humedezca bien mientras nosotros ya vamos a poner nuestro sartén a calentar y así vamos a hacerle con todos los pedacitos de bolillo bueno pues así quedan ya que están humedecidos con lo que hicimos y ya nada más sería cuestión de freírlos todavía no he hecho todos porque ya con esto se me absorbieron los dos huevos entonces voy a necesitar otros dos huevos más para hacer el resto bueno y se supone que ya esto ya está caliente entonces vamos a ponerle un cubito bueno un cubito de mantequilla casi casi que por cada pan porque como se quema muy rápido es que se ha visto rápido y así vamos a ponerle un cubito de mantequilla y así casi que por cada pan y así como se quema muy rápido y así vamos a ponerle un cubito de mantequilla ya que lo vean así doradito ya está nada más le ponen azúcar al gusto y eso ya es como les gusta a ustedes así me gusta así y así vamos a hacer con el resto de los panes y bueno así queda el pan algunos se desbarata porque queda muy suavecito pero sabe muy rico y aquí huele más bueno pues eso fue todo por el video de hoy ya saben que hacer con el bolillo duro es una manera rica y así no desperdiciamos porque ya ven que por lo regular el pan francés se hace con el cuadradito pero ahora ya vimos que también se puede con el bolillo bueno que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita semana hasta luego hasta luego y y y y y y y y y Gracias.